Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se da tiroles, no ahorita y dice ¡ay! Pim Pong toma su sopa y no es sucia al delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong. Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong. Pim Pong. Pim Pong is just a raggedule, so handsome and unique. He washes with the hands, his face with water to be clean. Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong. Pim Pong is just a raggedule, so handsome and unique. He washes with the hands, his face with water to be clean. Pim Pong takes Pim Pong by the hand and holds it very tight. Pim Pong is just a raggedule, so handsome and unique. Pim Pong is just a raggedule, so handsome and unique. Pim Pong is just a raggedule, so handsome and unique. Pim Pong is just a raggedule, so handsome and unique. Pim Pong is just a raggedule, so handsome and unique. Gracias.